Muy buenas, viciados. Estamos en la edición de Vision News del día 24 de mayo, porque hemos encontrado una noticia muy interesante sobre uno de los juegos que más expectativas está levantando y que se ha retrasado un poquitín. Se habla ahora de que saldrá seguramente a final de este año, principio del año que viene, y que se presentó en el E3 el año pasado. Estamos hablando de The Order 1886, un juego que tuvo, como decimos, un vídeo in-game, pero cinemático, no era jugabilidad real. En el E3 del año pasado en Los Ángeles, brutal lo que se mostró, la gente quedó flipada con la calidad gráfica y lo bonito de la localización. Recordemos que es un juego basado en un Londres atemporal, y atemporal me refiero a que tiene un juego que tiene los edificios clásicos de la época, yo creo que del siglo XVII, XVIII, pero los protagonistas tienen armas súper avanzadas, con lo cual hay tecnología moderna por un lado y localización física súper antigua por otro, ¿no? Interesante. Estamos en la página de 3D Juegos para esta noticia que decimos, ¿no? El vídeo que se ha mostrado y que exhibe una irregularidad en su tasa de imágenes por segundo que en principio se debe a las condiciones de su captura. Pero lo guapo es que ya se muestra in-game con un vídeo espectacular que Sony ha mostrado, ¿no? En YouTube. Y nada, aquí vemos la noticia de nuestros amigos de 3D Juegos diciendo que Sony y Ready at Dawn han mostrado esta madrugada un espectacular vídeo de The Order 1886 que vuelve a exhibir el sofisticado poderío in-game que exhibe el debut del estudio en PlayStation 4. El vídeo de apenas dos minutos de duración que ahora vamos a mostrar, viciados, muestra abundantes escenas de acción envueltas en el impactante aspecto gráfico del programa. De momento no podemos juzgar la tasa de imágenes, lo que dicen, porque como era un streaming no se puede saber si estará a 30 o 60 frames por segundo, pero vamos ya 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 aquí arriba que lo tenemos cargado en 1080p con el vídeo de The Order 1886. Ahí lo tenemos. Vemos las armas que lleva el personaje, ¿no? Que son con rayos y con tecnología súper avanzada. Vemos que esto ya es in-game, ¿vale? Es la primera vez que se presenta el juego sin cinemática, sino también ya con el juego en movimiento. Como es un streaming, como habíamos dicho, se ve algo de pixelación, pero luce muy muy bien, ¿no? Vemos ahí los objetos de partículas, de explosiones, de humo, de los lásers. Es brutal, grande, es brutalmente grande el arma del protagonista, ¿no? Es una barbaridad. Y vemos ahí la destrucción de los escenarios, el cemento, la... bueno, los ladrillos, la madera. La ambientación, como vemos, que hemos dicho, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, muy, muy antiguo. Las animaciones de la cara y el pelo, el cuerpo del protagonista, la explosión que acabamos de ver ahí, brutal, ¿no? Tiene buena pinta. Ahí le está pidiendo ayuda, ¿no? Para que lo cubra. Un acento muy británico del protagonista, por eso decimos que se basa en... en Londres. Ahí vemos ese apunte manual, la puntería manual. Coño, mátalo, coño. Ahí. Suena bien, suena, suena muy bien los efectos de sonido, ¿no? Ahí se lo llevan, que lo han herido. Dicen que está todo despejado y que se lo lleven. Uh, le han disparado, ¿no? Uf, en el cuello. Van a tapar la puerta para que no puedan acceder. Eso va bien. Se va a tomar una pócima salvadora. Ahí vemos... ¡Uf, se ha curado! ¡Ah, qué bueno! Tenía ahí el cuello a punto de morirse, con la herida que le habían hecho en el cuello, y se ha salvado con esa pócima. Interesante. Bueno, este es el vídeo, ¿no? Que PlayStation ha mostrado. Pinta bien, pinta bien. Es un juego al que le hemos estado siguiendo la pista desde que salió en el E3, como decimos. Y la verdad es que no tiene nada de mala pinta. Vamos a ver cuando ya salga un vídeo in-game en 1080p, pero sin pixelación, porque no sea por streaming. A ver qué tal. Pero mientras tanto, dale a like si este vídeo te ha gustado y te gusta el juego. Si esperas comprarlo, deja tus impresiones en los comentarios, o si no. Y nos vemos en el siguiente Vicio News, Viciados. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!